Balcon de Boxeo.com, un programa dedicado a todos los fanáticos latinoamericanos, sus panorantes, comentarios y predicciones acerca del deporte que nos gusta. ¡Bum! El boxeo. Castillo nunca realmente le ganó una pelea a Floyd Mayweather. Hoy les vamos a demostrar asalto por asalto quién fue el ganador de aquella primera épica pelea. Busquen su hoja como de costumbre y anoten asalto por asalto. Nos vamos ya rápidamente al asalto número uno por golpes conectados. Draculich se incomoda y le dice, vamos a la esquina de Castillo. Que lo deje, que vamos a empezar la pelea ya. Vamos, Draculich. Bugs van al medio del ring. Vamos a ver, se estudian en el medio del ring. Hace una finta Mayweather, hace una finta Castillo. Ya vea Mayweather, ya vea Castillo. Hub de izquierda de Mayweather, que llega a la humanidad de Castillo en este primer asalto. Vamos a ver, Castillo trata abajo, pero no llega. Mayweather toca abajo. Toca abajo Mayweather. Se mueve. Mayweather, jab de Mayweather. Uno, dos de Mayweather, que no llega. Castillo hace defensa de piernas. Trata Castillo con el jab, pero Mayweather se va. Mayweather toca abajo. Se mueve Castillo, se mueve Mayweather. Fintean los dos en el medio del ring. Jab que no llega de Mayweather, jab que no llega de Castillo. Se están estudiando. Mayweather trata de abajo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Están ahí, están ahí. Ya vea, ya vea, no sé. Mayweather hace defensa. Junt de izquierda una vez de Mayweather, pero no llega. Castillo hace la defensa. Como todo buen mexicano. Mayweather toca abajo una vez más. Arriba, arriba. Castillo arriba, arriba, pero no llega. Primer asalto, señores. Y de lo que va de asalto, va ganando Floyd Mayweather. Trata Mayweather, no llega. Solamente un jab común para marcar la distancia. Trata una vez más. Castillo mueve la cintura. Uno, dos de Mayweather. Llega a Castillo. No con mucha fuerza, pero llega. Toca Mayweather claramente abajo con el jab, con fuerza. Castillo ya vea, doble. No llega. Mayweather no llega tampoco. ¡Fuuu! Opre de Castillo, de izquierda. Pero no llega. Abanica. Se mueve Castillo. Vacia adelante con una guardia bien cerrada. Mayweather se mueve con pasos laterales. Entonces, derecha de Floyd Mayweather. Surprise. Sorpresa. Mayweather va ganando este asalto número uno. Se atrabanca. Llega a Dráculich. Ordena las acciones. Vamos a ver. Fintean, fintean. Castillo hace defensa. Moviendo la cintura. No llega a Mayweather. Vamos a ver, vamos a ver. Se atrabanca una vez más. Llega a Dráculich. Ordena las acciones. Derecha de Mayweather. No llega. Mayweather trata abajo. Castillo hace buena defensa de piernas. Abanica a Castillo una vez más. Toca a Castillo abajo. Toca a Mayweather abajo. Este asalto lo está ganando claramente Floyd Mayweather. Señores, ahí está el asalto. Jutte. Castillo por Mayweather. Lo bloquea claramente. Mueve la cintura a Castillo. Mayweather ya vea. Ya vea a Castillo. Toca a Mayweather. Mayweather con su jab de izquierda. Se acaba el asalto. Asalto número uno para Floyd Mayweather. Diez Mayweather. Nueve Castillo. Nos vamos rápidamente al asalto número dos. Está en el medio del ring. Vamos a ver. Se estudian. Asalto número uno para Mayweather. Vamos a ver las acciones. Toca Mayweather abajo. Vamos a ver. Se estudian, se estudian. Castillo trata. Pero el jab a los guantes de Mayweather. Jutte izquierda. Dice Dráculich. Que fue un resbalón. Pero creo que hubo golpes, señores. De una manera muy deportiva. Chocan los guantes. Yo creo que esa fue una caída legítima. Una caída legítima. Jutte izquierda de Mayweather. Que llega claramente. Cuando Castillo se agacha. Viene ahí. Castillo abanica. Y se va un poco de balance. Viene Castillo. Viene Castillo. Viene Castillo. Hacia adelante. Ya vea. Pero sin efectividad hasta el momento. ¡Fuuu! Derecha de Castillo. Se quedan las cuerdas. Mayweather hace su finta. ¡Bum! Derecha de Mayweather. ¡Derecha de Castillo! Y chocan. Chocan creo que en codo o cabezazo. Se queja Castillo. Pero buena derecha de Mayweather. Y buena derecha de Castillo. La de Castillo fue un poquito más efectiva. Es decir, llevó más potencia. Mayweather se queja. Dice que no importa. Castillo igual. Cuidado. De una forma muy deportiva. Chocan los guantes. Ahí. Se mueven la cintura. El asalto está. Está parejo. El asalto toca Castillo. Se va adelante Castillo en este segundo asalto, señores. Para mi entender. Se va adelante. Logra conectarlo. En cortico. En la media distancia. Viene Castillo buscando hacia adelante. Mayweather trata. No llega. Llega solamente con el jab. Pero como tocando solamente. No cuenta. El golpe ahí debe llevar también un poquito de intensidad. Potencia. Castillo toca abajo. Toca arriba. ¡Oh! ¡Oh! Castillo. El asalto está bastante parejo. Mayweather se la trabanca. Vamos a ver. Vamos a ver. Quien se lleva este asalto. 56 segundos. 54. 53. ¡Bum! Llega Castillo. Llega Castillo. Se va adelante Castillo. Hace defensa de cintura Castillo. Se va adelante Castillo en este asalto número 2. Lo toca abajo. Se atrabanca. 41 segundos. 40. Draculich. Coordena las acciones. Viene Castillo. Viene Castillo. En el medio del ritmo. Mayweather toca abajo con fuerza. Con el jab. ¡Bum! No llega Castillo. Se queda. Trata Mayweather una vez más. Se sale con paso lateral. Pero este asalto veo que lo viene ganando por la misma. ¡Oh! Castillo. Derecha de Castillo. Clara. Se va adelante Castillo. Asalto número 2, señores. Pero una derecha linda. Linda, linda, linda. Vaya. No. Para noquearlo. Pero linda derecha. ¡Derecha de Castillo! ¡Wow! Lindo, lindo Castillo. Mayweather trata. Se atrabanca. La mueve a la cintura. Mayweather. ¡Oh! ¡Oh! Trata Mayweather. Se atrabanca. Asalto número 2 para José Luis Castillo. Señores. Lo que es, es lo que es. 9 Mayweather. 10 Castillo. Tercera asalto, señores. Tira Mayweather rápidamente a la derecha. Vamos a ver. Vamos a ver. Están empatados de un asalto Mayweather. El 2 Castillo. Vamos al 3. Vamos al 3. 1, 2 de Castillo. No llega. No llega Castillo. Mayweather. Ya vea Mayweather. ¡Fum! Buena defensa de tronco de Floyd Mayweather. Se va Castillo en blanco con el upper. Derecha de Castillo. Derecha de Castillo. Mire Mayweather. Se va delante Castillo en este asalto. 1, 2 de Castillo. No llega. No llega. Un jab de Mayweather con potencia a la zona blanda de Castillo. Vamos a ver. Pero creo que va un poquito delante Castillo en este asalto. No empuje dice Dráculi. 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 Un referee muy controversial. Ya vea. Ya vea Castillo. No llega. Vamos a ver. Vamos a ver. Viene Castillo. Mayweather. Tira el jab. Medio cacheteado. A ver. A ver. Tira. La derecha Castillo. Pero no llega. Mayweather lo toca abajo una vez más. Pelea bien pareja. Ya vea Mayweather. Pero el asalto creo que lo viene ganando por la mínima Castillo. Este tercer asalto. Toca Mayweather una vez. Más abajo con potencia. Toca arriba. Y Castillo también toca. Está parejo el asalto, señores. Vamos a ver. Vamos a ver quién conecta. Vamos a ver. Nadie conecta. Nadie conecta. Nadie conecta. Un minuto y dieciocho quedan. Está bastante pareja el asalto. Nadie conecta. Se separan. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya vea. Mayweather no llega. Un minuto. Tiene Mayweather para empatar. Irse un poquito adelante. Vamos a ver. Derecha de Mayweather llega. Se empata el asalto. Llega el jab de Mayweather. El 1-2 de Castillo no llega. Se atrabancan una vez más en las cuerdas. ¡Uh! Derecha de Mayweather. No. Jab de Mayweather al estómago. Se va adelante por la mínima. Toca Castillo. Se empata el asalto una vez más. Toca Castillo abajo. Se queden las cuerdas. El primero que golpee, claro, se lleva el asalto. Jab de Mayweather no llega. El jab de Mayweather llega a la humanidad de Castillo. Se va acá. Mayweather por la mínima. Delante. Paso lateral. ¡Uh! Derecha de Mayweather. Se va adelante Mayweather en el asalto. Por la mínima. Jab de Mayweather abajo. Con potencia. Se va adelante. A ver, a ver, a ver. Castillo viene. Mueve la cintura. No lo toca. No lo toca. Se va Mayweather. Asalto para Floyd Mayweather. Número 3. 10 Mayweather. 9 Castillo, señores. Vamos al asalto número 4. Se para en el medio del ring. Ya vea Mayweather. Esto es sin tregua. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya vea Mayweather. Ya vea Mayweather. Pero no llega. Es jab buscando solamente la distancia. Castillo hace defensa. ¡Uh! Huck de izquierda de Mayweather. Claramente. 1-2. 1 de Mayweather. Se va adelante Mayweather en el asalto. Toca abajo Mayweather. Claramente. Castillo. 1-2. Y le tira abajo. Pero no llega. Está adelante Mayweather en este asalto número 4. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Castillo trata con el jab abajo. Toca Mayweather con su jab arriba. Toca. No. Toca abajo. Derecha de Mayweather. Derecha de Mayweather. Está adelante Mayweather en este cuarto asalto. Señores. Lo mira. Jab de Mayweather. Claramente. Conectado. Derecha de jab. Abajo al estómago de Mayweather. Mayweather es muy inteligente. Viene. 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 Se queden las cuerdas. Mayweather es muy inteligente. Le gusta trabajar la potencia del jab al estómago. Para que su oponente se debilite y no lo pueda alcanzar. Vamos a ver. Castillo trata. Pero no. Toca Mayweather una vez más abajo. Se está llevando el asalto Mayweather con jab. Con potencia abajo. Tira Castillo el 1-2. Pero ya sale con el pasito. Tac, 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 tac. Vamos a ver. Uno. No llega Mayweather con la derecha. No llega Castillo con su derecha tampoco. Se trabaja en las cuerdas. Dráculich. En estos años es Lucía más joven. Claro, el tiempo lo pasa por gusto. Mayweather ya vea. Junta izquierda de Mayweather claramente. Castillo le pega abajo. Le pega en las zonas. Pero sin querer, ¿no? Sin querer le llama la atención Dráculich. Se está llevando el asalto Mayweather. Una acción muy deportiva. Oh, ¿qué pasó? Marca. Mayweather está mirado al azul. Yuda le da. Con el. Pum. Se le va Mayweather. Mayweather virado al azul. Mayweather virado al azul, señores. Ah. Y lo conecta. Ahora se vira a la derecha una vez más. A la derecha. Pum. Lo toca. Oh. Oh. Lo mueve, lo mueve, lo mueve. Eh, eh, eh. ¿Qué pasó? Eh, eh, eh. Castillo como que le quería hacer una quebradita. Se saludan de nuevo. Vamos a ver. Oh. Jab de Castillo, pero Jab de Mayweather. Al unísono. Es decir, a la misma vez. Castillo trata abajo. Este asalto lo está ganando Floyd Mayweather. Claramente. Uh. Toca abajo Mayweather. Con potencia. Castillo trata con el upper, pero no llega. Uh. Se le pega Mayweather. Ya vea Mayweather lo toca. Asalto número 4. Floyd Mayweather. 10. Castillo. 9. Vamos al 5. Ya vea, ya vea, ya vea. Pum. Oh. No hubo, no hubo nada. Fue un. Viene Castillo. Ya vea Castillo. Ya vea Castillo. Ya vea Mayweather abajo. Se va. Lo toca. Draculis. Las acciones. 1-2 de Mayweather. Llega Mayweather. Llega Mayweather. Con el 1-2. Castillo lanza el upper, pero a gran distancia. Vamos, vamos, vamos. Uh. Lo toca. Lo toca con el Jab de Mayweather. Pum. Jab de Mayweather. Viene claramente, con potencia. Fuu. Se va a las cuerdas. Castillo con la derecha. Viene a ver, viene a ver. Viene Castillo, viene Castillo. Opper Coup de Mayweather. Se lo sintió Castillo. Se tocó la cara. Fuu. Castillo trata arriba y no lo toca. No lo toca. Bueno, no perece de Mayweather. Wow. ¿Con qué maestría? Viene Castillo. Viene Castillo, viene Castillo. Mueve la cintura. Mayweather se le mueve al estilo olímpico con laterales. Vamos, viene Castillo. Viene Castillo. Ah. La finta. Pum. Wow. Contragolpe de Mayweather detrás de la derecha de Castillo. Una vez más. Se va adelante, bien delante en el quinto asalto. Floyd Mayweather, señores. Se va adelante. Ahí miren ustedes. No lo digo yo. Lo está diciendo la historia. Jab de Castillo. Toca Mayweather con el upper. Derecha de Mayweather. Derecha de Mayweather. Está bien delante. Castillo llavea doble. Está como que sangrando un poco por la nariz Castillo. Señores, claramente. Mayweather llavea, llavea. Castillo hace la carrerita. Al estilo mexicano. Al estilo. Lo toca. Castillo toca abajo. Buen gancho de Castillo. Un poquito al costado. Pero cuenta. Cuenta ese gancho. Jab de Mayweather. Está adelante Mayweather. No lo toca. Le da las cuerdas. Castillo. Mueve la cintura. Mayweather le toca con el jab. Viene Castillo. Viene Castillo. Viene Castillo. Uh, uh. Cuenta este. Cuenta este. Este gol. Este gancho de Castillo. Pero no le alcanza para llevarse el asalto. Vamos a ver. Si repite varias veces. Si lo repite una vez más o dos veces por lo menos. Viene a la derecha de Castillo. Llega. No con fuerza pero llega. Trata con el upper Castillo. Mayweather se vira a la zurda. De derecha zurda de Mayweather. Claramente. Mayweather está peleando guardia zurda. Uno, dos de Mayweather. ¡Wow! Pero con potencia. Uno, dos, tres de Mayweather. Viene Castillo. Castillo. Uno de Castillo. ¡Wow! Se pone. Se calienta la pelea. Se calienta la pelea. Castillo toca abajo. ¡Wow! Tremendo asalto señores. Pero lo gana Floyd Mayweather. Lo gana Floyd Mayweather. 10 Mayweather. 9 Castillo. ¡Wow! Tremendo asalto. Nos vamos al asalto número 6. Draculis. Draculis. Lo mueve. Lo mueve. Pasos laterales. Toca Mayweather con el hook de izquierda. Trata Castillo. Pero no. No lo conecta. Se va adelante Mayweather en este asalto número 6. Abanica Castillo. Abanica Castillo. A ver. Viene, viene Castillo. ¡Pum! Toca Mayweather abajo una vez más. Con potencia. Está adelante en este asalto Mayweather número 6. Mírenlo ahí señores. Va dominando el asalto. Con mucha precaución. Pero dominando. Hace la carrerita Castillo. Igual que la que hace Canelo hoy día. ¡Pum! ¡Pum! De Mayweather. Pero no llega claramente. ¡Pum! De derecha. No. Jab de Mayweather. Claramente. Castillo falla. Jab claramente. Ahí lo vieron ustedes. Derecha de Mayweather. Lo mueve Mayweather. Lo empuja. Pero una derecha clara. Claramente. Asalto número 6. Vamos a ver. Se quedan ahí Mayweather en las cuerdas. ¡Pum! Castillo conecta. Una derecha fulminante. Con buena potencia. ¡Pum! Pero Mayweather lo conviene igual. Está adelante Mayweather. Castillo le pega abajo. A Mayweather una vez más. Ahí lo vieron claramente. Le pega abajo. Pero Mayweather no se queja. No fue muy. Muy. Ese golpe muy. Contundente. ¡Pum! Derecha de Mayweather. Claramente. Viene Castillo. Mayweather ya vea. Lo ya vea. Lo toca. Lo enreda. Lo toca como en la escena. En la espalda. Castillo. ¡Pum! ¡Pum! Para bajar la intensidad. Se le para. Se le para ahí. Lo toca abajo una vez más. Lo empuja. Cae Mayweather. No hay nada. Dráculich. ¡Pum! Me empujó. Disculpen. ¡Pum! En Cuba es... Una frase. Como decir... Como decir... No manches. Un taz en México. Un taz o algo así. Es una frase. No es una mala palabra. ¡Toca Mayweather! ¡Toca Mayweather! Con el jab. Una vez más. Tiene Castillo. Toca Castillo con el jab. Está adelante Mayweather en este asalto número 6. Quedan 14 segundos, señores. Está en el medio del ring. Ahí. Ya moviéndose de la cintura. ¡Pum! Junta izquierda de Mayweather con tremenda potencia, señores. Pero no lo mueve. Trata Castillo, pero no llega. ¡Pum! Castillo. Y Mayweather termina con derecha, señores. Asalto 6 para 10. Mayweather 9 Castillo. Ahí lo vieron ustedes. Creo que estoy gritando mucho. Es que me emociono. Séptimo asalto. Se paran en medio del ring. Séptimo asalto en el medio del ring. Y le viene Castillo. Mueve la cintura. Hace la finta. Se mueve Mayweather. Paso lateral. Se le para adelante. No pasa nada. Castillo trata, pero no pasa nada. Lo mira. Lo analiza Mayweather. Hacia adelante. Ya vea. ¡Uh! Lo toca con el jab Mayweather una vez más. Se le para ahí delante. Se le para ahí delante. No pasa nada. Abanica Castillo con el lopper. Tampoco. Abanica una vez más. Ahí conectó el gancho Castillo. A las zonas hepáticas. Mayweather está derecha de Mayweather. Castillo trata, pero se enreda. Derecha de Mayweather limpia. Va adelante por la mínima. Porque Castillo lo único. Jab de Mayweather. Castillo lo único que ha hecho es conectar ese buen gancho. Trata Castillo. No lo toca. No lo toca. No lo toca. Tiene una combinación de tres golpes. Mayweather lo toca abajo. Con potencia. Esos jab con potencia al estómago. Cuentan señores. Te bajan la intensidad. Aunque ustedes crean que no. ¡Pum! ¡Derechazo de Mayweather! No. Junta izquierda de Mayweather. Le movió la cara a Castillo. Revampagueante. Ahí se vio. Míralo. Asalto número 7. Toca abajo Mayweather. Puga con el codo. Draculich le dice. Oye, Mayweather no codo. Muy deportivos. Muy deportivos. Chocan el guante. Viene Castillo. Viene Castillo. Mayweather se cubre. Viene. ¡Pum! Derecha de Mayweather. Derecha clara de Mayweather. En contragolpe. Viene Castillo hacia adelante. ¡Pum! Lo toca abajo una vez más. Lo está cansando. Mayweather está cansando a Castillo. Fíjense que ha perdido Castillo movilidad. Coge aire Castillo. Miren cómo se quedan. Porque esos jacks al cuerpo. Parece que no. Pero te van bajando la intensidad. ¡Pum! Trata de nuevo. Castillo bloquea. Castillo trata al aire. Mayweather no metas el codo. Le dice Draculich. ¡Pum! Lo toca de nuevo abajo con potencia Mayweather. Está haciendo daño Mayweather. A Castillo abajo. Jump de Mayweather arriba. Claramente trata Castillo. Pero no llega. ¡Pum! Castillo llega con el 2. No con el 1. Pero con el 2 llega. Pero no le alcanza para ganar este asalto. No le alcanza. Viene Castillo. Viene Castillo. Le golpea abajo fuertemente. ¡De derecha de Castillo! ¡Buena! Ahí sí. Lo conecta. Pero bien claramente. ¡De derecha de Castillo! Mayweather lo enreda. Pero este asalto es, señores. Buena derecha de Castillo. Ahí en los últimos. Pero este asalto se lo lleva una vez más. Floyd Mayweather, señores. Castillo hizo mucho. Pero en los últimos segundos. Pero no le alcanzó. Ya Mayweather le llevaba, señores. Esto es por golpes conectados. Toca Castillo abajo. Asalto número 8. Toca Castillo abajo y arriba. Se va adelante Castillo por la mínima. En este asalto número 8. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Pum! Los dos se tocan. Sigue Castillo adelante. Mayweather lo toca con el jab. Pero un jab no contundente. Jab de Mayweather una vez más. No vamos a decir que se empata el asalto. Pero. Bueno. Castillo va un poquito adelante. Un poquito adelante. En este asalto número 8, señores. Mayweather lo estudia. Jab de Mayweather con potencia. Se va adelante una vez más. Mayweather con el jab. Con potencia. Le estremece la cara. ¡Viene Castillo! ¡Viene Castillo! Lo toca Castillo. Jab de Mayweather no llega. Hace la finta. Viene, 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 viene. Viene Castillo. Viene Castillo. Pero no lanza. ¡Uh! Lo toca abajo una vez más. Se va adelante Mayweather más. Por la mínima. En este asalto número 8. Ya vea Mayweather. Mayweather lo está cansando abajo. Viene Castillo. Le tira. Pero como que a la espalda no llega con potencia. Castillo mueve la cintura. Ha perdido la velocidad Castillo de piernas. Es que Mayweather le ha dado muchos jab al estómago, señores, con potencia. Viene Castillo. Ya no hace la carrita. Ya camina. Jab de Mayweather. Claramente. ¡Jap! Junt de izquierda de Mayweather. Claramente. Viene Castillo midiendo la cintura. Viene Castillo. No toca. Lo toca abajo. Pero no toca. No toca botón. No toca botón. Viene Castillo. ¡Derecha de Mayweather! Castillo hace la carrera. ¡Derecha de Castillo! ¡Derecha de Castillo! Pero linda la derecha de Castillo también. ¡Wow! Pero va adelante. Va adelante Mayweather. Va adelante Mayweather, señores. Jab de Mayweather. Señores, me dicen si estoy gritando mucho. Junt de izquierda de Mayweather. Está adelante Mayweather. Uno, dos de Castillo. No llega. No llega. Viene. ¡Uh! No llega Castillo. Se quedan las cuerdas. ¡Uh! Uno, dos de Mayweather. Llega Mayweather. Está adelante. No puede. No puede. ¡Uh! Lo toca Mayweather abajo también con el Junt. 18 segundos. Dráculich los manda al centro del ring. Castillo queda a la cintura. ¡Uh! No, no. Mayweather lo enreda. Se abrazan. ¡Oh! Después de las acciones. Le tira un jab. Y un pun. Un punto. Un punto. Un punto. Un punto. Ya te lo he dicho varias veces. Te quité un punto. Vox. Dráculich. Asalto para Floyd Mayweather. 10 Mayweather. 9 Castillo. Y más con el punto que le quitaron. Round número 9. Señores. Round número 9. Nos vamos. Suena la campana. Lo manda a la esquina. Está mojado o está sangrando. ¿Qué le pasa a Castillo? Vox. Estaba como que mojado. O vaselina tenía. Mayweather se mueve en pasos laterales. Tremenda maliza. Se dan. Se dan. Conecta Castillo. Se lleva ventaja Castillo. En este asalto número 9. Va adelante Castillo. Mayweather lo toca. ¡Uh! Se empata el asalto señores. Ese hook de izquierda Mayweather lo tiene bien educado. Asalto número 9. Se saludan. Viene Pretty Boy. Mayweather. Está empatado el asalto. Está empatado. Viene Castillo buscando. Está empatado el asalto hasta el momento. Mayweather se mueve en pasos laterales. Hook de izquierda. Castillo abanica. Mayweather no llega con el hook de izquierda. No llega. Miren la pelea señores. Sin fanatismo. Sin fanatismo. ¡Uh! Mayweather trata pero no llega tampoco. Miren Castillo. Gancho abajo de Castillo claramente. Se va Castillo adelante en este asalto. No llega Castillo. Mayweather lo mira, lo mira. Derecha de Castillo un 3. Dos derechas de Castillo. Se va adelante. Junto izquierda de Mayweather. Pero va adelante en mi opinión señores. Castillo. Asalto número 9 adelante. Castillo por la mínima. Ahí lo está. Viene bien. Qué linda es Castillo. Castillo le repite esa derecha y con la segunda lo coge claramente. Viene a ver, viene a ver, viene a ver, viene a ver. ¡Uh! Castillo lo toca abajo con fuerza. Se va. Va ganando este asalto José Luis Castillo señores. Así se ve el asalto. Castillo trata con el óper. Pero no llega. ¡1-2 de Mayweather! 1-2 de Mayweather. Asalto bien parejo. ¡Uh! Mayweather toca abajo. Castillo trata. Abanica. Este asalto está bien parejo. Le da las cuerdas. 31 segundos quedan. Viene Castillo. Si Castillo conecta, se lleva el asalto. No me gusta dar asaltos parejos. Pero están bien. Están bien parejos en este asalto. ¡Uh! Toca Mayweather señores. Se va adelante Mayweather señores. Se va adelante con el Jack Mayweather. Castillo toca abajo pero atrabancado. ¡Ah! Qué asalto más. ¡Uh! Derecha de Mayweather claramente. Vamos Castillo. ¡Oh! Lo toca después de la campana, creo. Castillo 10. Mayweather 9. 10. Se para en medio del ring. Castillo toca abajo. Mayweather le mete el hombro. Draculich los separa. Mueven la cintura. Asalto número 10. Mayweather ya vea. Castillo igual. Mueven la cintura a Castillo. 1-2 de Mayweather. 1-2 de Mayweather. Se va Mayweather adelante en este asalto. 1-2. Mayweather no quiere. Lo quiere noquear. Lo quiere noquear. ¡Uh! Junta izquierda de Mayweather. ¡Wow! Tremenda ventaja en este asalto número 10 de Mayweather. Parece que le dijeron el asalto pasado lo perdiste. Vamos, 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 vamos. Castillo ha perdido un poco la movilidad. Mayweather está muy delante en este asalto. Ha hecho lo que le da la gana Floyd Mayweather en este asalto número 10. ¡Fum! De derecha de Floyd. No, izquierda de Floyd Mayweather. Uta izquierda. 1-2 de Mayweather. A placer. Jack de Mayweather. A placer. Porque sabe que Castillo ha perdido movilidad de piernas. Se ha cansado de la cantidad, 10 asaltos que te estén tocando con el jab, con potencia al estómago. Ya no es el mismo Castillo. Tira Castillo, pero ya no tiene ese movimiento de piernas para ir a buscarlo. Lo toca una vez más abajo. Ya Castillo casi se queja. Ya no lo... Ya camina, camina. ¿Ves? Ven que camina. Ya no hace... Ya no corre. Para alcanzarlo. Entonces Mayweather lo trabaja a placer. Toca Castillo abajo. Trata arriba, pero no llega. Se queda en las cuerdas. Abanica Castillo. Mayweather lo contragolpea. Lo contragolpea una vez más. Uno de Mayweather fácil. Viene Castillo hacia adelante. ¡Uh, uh, uh! Junta izquierda de Mayweather a placer. Una vez más. Junta izquierda. Y el gancho de Castillo. Derecha de Mayweather. Qué linda pelea. Esa pelea me gusta. Oso lo está chingando. Je, je, je. ¡Ay! Más de espalda. Pero va adelante. Muy adelante. Mucha ventaja lleva Mayweather. En este asalto. Mayweather lo abraza. Dráculis le dice a Castillo que suba la... No le metas abajo. Le llama la atención. ¡Pum! No llega. Mayweather trata de ser escurridizo y llegar. No llega, no llega. No llega a Castillo. Está adelante Mayweather. Está salto. No llega a Castillo. No llega. ¡Uum! Open de Mayweather. Hood de Mayweather. Derecha. No. Hood de izquierda de Mayweather una vez más. Los dos abajo con potencia. Derecha de Mayweather. ¡Wow! Un punto para Mayweather. Un punto por meter el codo. Un punto por meter el codo. Le quitan un punto a Mayweather. Pierde el asalto Mayweather. Un asalto que lo venía dominando a placer. A placer. Castillo trata abajo. Se acaba el asalto, señores. Asalto para José Luis Castillo. 10 Castillo. 9 Mayweather. ¡Derecha de Mayweather! Asalto número 11. Vamos, 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 vamos. Ahí le tira abajo. Dráculich no ve que le está golpeando abajo con claridad. Ahí se ve a Castillo golpeando abajo. Derecha, derecha. Izquierda, izquierda de Mayweather. Jump de Mayweather. Viene Castillo, lo golpea abajo, abajo. Dráculich no se da cuenta que le está golpeando por debajo de la faja. Señores. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mayweather se mueve de lateral. Ya Castillo camina. Castillo camina. Uh, jump de izquierda. abanica Castillo y le da las cuerdas. Vamos a ver, vamos a ver. Uno, dos de Mayweather, pero le hace buena defensa a Castillo. Hasta el momento, el asalto, nadie se ha conectado con claridad. Vamos a ver, Castillo, Mayweather. Castillo, ya vea, ya vea, ya vea Mayweather. 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 Oye, le mete abajo de la faja, pero claramente. Sí, míralo ahí, ahí, abajo. Y Dráculis como que no lo ve. Uh, abajo, abajo, abajo. Pero Dráculis. Vamos a ver, vamos a ver. Viene Mayweather. Castillo, uno, dos. El asalto todavía no se han conectado con claridad. Ninguno de los dos, falla Castillo una vez más. Gancho de Castillo. Este sí fue a la faja. Sonora. Uh, hombre de Mayweather. Se va adelante Mayweather. El uno de Mayweather. Vamos, el dos de Mayweather. Derecha de Mayweather, abajo. Arriba, se va adelante Mayweather. En este asalto, gancho de Castillo. Pero está delante Mayweather en este asalto. De derecha, justo. Uno, dos de Mayweather. Castillo trata para que se quede en los guantes. Se empuja. No llega. No llega Castillo. No llega Mayweather. Está adelante Mayweather en este asalto número 11, señores. Mírenlo ahí. Le mete abajo una vez más. Le mete abajo en Castillo. Dráculis no lo ve. Uno, dos de Mayweather. Lo toca. Se va adelante Mayweather. En este asalto número 11. Mírenlo ahí, señores. Y está parado ahí. La gente dice Mayweather corre. Pero Mayweather está parado ahí. Toca Mayweather abajo y arriba. Señores. Está adelante Mayweather. Castillo, Castillo. Vamos a ver qué hace Castillo. Trata de golpear, pero no llega. Mayweather está parado ahí. Está parado ahí Mayweather. Está parado ahí. Castillo lo golpea. En la cintura. Mayweather trata, pero se queden los guantes. Está adelante Mayweather. Mayweather. No sé. Viene Mayweather. Toca con el óper. Ópercude Castillo. Pero este asalto se lo lleva Mayweather. Señores. 10 Mayweather. 9 Castillo. Y nos vamos al asalto. Número. Ya el asalto fuerte. Asalto número 12. 12. Se abrazan. Dráculich. En las sanciones. Vamos a ver qué pasa en este asalto número 12. Este asalto número 12. Buena pelea que ha dado Castillo. Pero no para que me digan todo el mundo que acabó con Mayweather. Que fue un robo. No, señores. No. Estamos analizando. Jack de Mayweather. Claramente le movió la cara a Castillo. Jack de Mayweather. Claramente. Se va adelante Mayweather en este asalto número 12. Se le para ahí. Se le para ahí. Pero Castillo no hace nada. Se le para ahí. Castillo no tira. Jack de Mayweather. Una vez más. Jack de Mayweather. Una vez más. Vamos a ver. Fum. Abanica Castillo. Ya no tiene piernas. Está sangrando un poco. Lo toca abajo. Mayweather. Pum. Jack de Mayweather. Una vez más. Viene Castillo. Castillo está exalto. Está más cansado que Floyd Mayweather. Ahí se le ve el lenguaje corporal. Viene Castillo. Es un asalto donde tiene que presionar. Gancho de Castillo. Gancho de Castillo. Se empata el asalto, señores. Junt de izquierda de Mayweather. Se va adelante Mayweather. En este asalto. Viene Castillo. No hace nada. Se tienen las cuerdas. Mayweather. Junt de Mayweather. Viene Castillo. A las cuerdas una vez más. Ya respirando con la boca abierta. Mayweather lo toca abajo. Trata Castillo con el hút. No le da. No le da. No le da. No le da. Tampoco no le da. Viene Mayweather. Pum. Junt de Mayweather. Con potencia. La cara al rostro de Castillo. Junt de izquierda de Mayweather. Que llega por detrás del guante. Por aquí. Está delante Mayweather. En este asalto número 12. Está delante Mayweather. Un minuto y tres. Quedan, señores. Un minuto y tres. Ajá. Disculpen. Déjame tomar un poco de... No. Seguimos. Seguimos. Tengo un poquito de agua. No puedo perderme el asalto. Junt. Trata Castillo abajo. Buenos ganchos de Castillo. El 1-2 abajo. Uno a la cintura y uno a los costados. Pero va adelante Mayweather en este asalto. Mira a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No llega. Junt. Upper Q de Mayweather. Claramente. Le estremece la cabeza a Castillo. Junt de Mayweather. Castillo. Mayweather. Castillo trata pero no llega. Es bloqueado. Junt de izquierda una vez más. De derecha. De Mayweather. Trata Castillo con el open. Pero no llega. Uh. Uno se toca. Castillo lo toca. Castillo toca Mayweather en este asalto. Pero está adelante Mayweather, señores. Casi se va a terminar la pelea. Uno y otro de Mayweather. Uno de Mayweather. Uno de Mayweather. Se acaba la pelea, señores. Y es para Mayweather. Vamos a la decisión de los jueces. Junt de Mayweather. Floyd, money, pretty boy Mayweather. Mayweather, señores. ¿Se merece la victoria Floyd Mayweather, señores? Sí, asalto por asalto Ahí apuntamos Asalto por asalto, señores Y señores, fue una pelea la cual la gana Floyd Mayweather Jr. Señores, y en la revancha lo reafirmó pero con más eficacia En la revancha, Castillo no le ganó un asalto a Mayweather Así de fácil, señores Que Castillo hizo tremendo trabajo Que Castillo es tremendo boceador Pero no le alcanzó, señores Vean la pelea, ustedes la vieron conmigo Asalto por asalto, señores No le alcanzó a Castillo No le dio ninguna paliza a Castillo a Mayweather No le dio nada, señores Fue una pelea bastante pareada, los asaltos Pero los asaltos se los llevaba Floyd Mayweather Castillo no tuvo la continuidad Que sí le pegó fuerte, claro, el boceo es un deporte de contacto Claro que te van a pegar Te van a pegar Pero Mayweather hizo su trabajo Y por eso ganó la pelea Con esta transmisión lo que estoy es desmintiendo lo que dicen muchos amigos cibernautas No porque Castillo le robaron, Castillo le ganó, no le ganó Ahí está, ahí está la pelea Con de boceo.com Repetiendo para Deporte Cubano USA Dejen sus comentarios, señores ¡Boom!